Hola chavos, soy iPhoneática Hoy les traigo esta funda Case Tarjetero para nuestro iPhone 5 Bueno, esta funda es de la marca Boost Case No sé si lo alcancen a ver Vienen dos partes, como ustedes lo pueden ver Y aquí abajito les voy a dejar el link Para que vayan a la página oficial de la marca Y chequen porque tienen una gran variedad de fundas Eso es lo que a mi me gustó Fundas de todo tipo, para todos los estilos Diferentes colores, ahí las pueden encontrar Bueno pues, como ya les había dicho Se divide en dos partes La parte del tarjetero Y la parte donde va nuestro dispositivo Vamos a montar nuestro dispositivo Acuérdense que primero tienen que meter la parte de los botones En la funda para que no se los vayan a volar Entonces, metemos Y luego acá Nada más presionamos Gentilmente Hacia abajo Y ya quedará Nuestro dispositivo Queda súper seguro, no se va a caer Y se ve muy bonito Yo la compré negra para que combinara con mi iPhone Se ve muy padre El material está súper rico Y bueno, nos vamos a ver En la parte de abajo Está el espacio realmente grande Para que nosotros podamos conectar El cable de Lightning Y el auricular De este lado queda completamente cerrado En la parte de arriba Está completamente abierto Igual que la parte de abajo Para que podamos presionar el botón de apagado Y en la parte de los botones Igual no está completamente abierto Pero Nosotros podemos ver que es un espacio Coherente Para que podamos Bajar O subir el botón del Del vibrador O presionar los botones de volumen La verdad que entra muy bien nuestro dedo Y bueno, eso es todo En la parte de aquí atrás Está la cámara Igual el espacio es Amplio Para que no tenga reflejo El flash A la hora de tomar fotos Y aquí tenemos Varios hoyitos Estos dos Y estos dos Son donde vamos a colocar El tarjetero Ahora les indico como Para ponerlo Vamos a meterlo De los Botoncitos que tiene acá Lo vamos a poner por abajo Lo vamos a deslizar Para arriba Si se dieron cuenta Nada más es deslizarlo para arriba Colocarlo en los hoyitos Y deslizarlo para arriba Y para quitarlo Lo mismo Pero al revés Para abajo Lo deslizamos para abajo Y Esa es la forma De quitarlo Y ponerlo Ahora les voy a enseñar Como se ve Con tarjetas Se meten una tarjeta Y luego la otra Y queda muy práctico La verdad No te suma Mucho tamaño Ni te suma mucho peso No pesa nada Se ve muy bonita ¿Qué opinan ustedes? Bueno pues Acá abajo Les dejo el link De la página oficial Para que chequen Sus fundas Está muy padre También les pido Que acá abajo Me pongan Qué videos quieren Que les enseñe Qué quieren que les traiga Qué fundas les gustaría ver Qué fundas no han visto Déjenmelo aquí abajo Y yo voy a hacer Todo lo posible Por traérselas Bueno chavos Eso es todo Espero les haya gustado El video Háganmelo saber Póngannos Manita arriba Ya saben Y Nos vemos Hasta un próximo video Chao 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 Chao